Red, 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 red Y este es el color de tu corazón Yeah Pienso en ti, solo pienso en ti Desde que te conocí, yo de ti me enamoré Pero tú juegas con mi amor Sabes que muero por ti, no me niegues tu querer Nunca más, nunca más De ti me podré olvidar Dale, dale, red, dale, red No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás No podré olvidarme de ti Porque ya eres parte de mí Yo no lo puedo aceptar Que ya no voy a verte jamás Y esto es Red, 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 red Quiero saber Si aún me amas Caminando voy Recordándote a ti Fuiste la mujer Que me has hecho feliz No soporto más Que no esté junto a mí Vuelve blando amor Ya no me hagas sufrir Te empecé a extrañar Comienzo a dudar ¿Por qué me dejaste así? Siempre yo también Nunca te viví bien ¿Y ahora qué será de mí? ¿Qué será de mí? ¿Qué será? Viviré pensando en ti Hasta que me digas ¿Por qué me dejaste? Siempre he olvidado en ti Y ahora quiero saber Si ya no me quieres Viviré pensando en ti Hasta que me digas ¿Por qué me dejaste? Siempre he olvidado en ti Y ahora quiero saber Si ya no me quieres Quiero saber Si aún me amas Siento tanto amor Por ella Ella es parte de mí Ella es Como el sol de la mañana Que me vuelve a sonreír Y me hace Muy feliz Ella es Como un fuego de pasión Y con todo el amor Que me ha dado Yo viviré Amando Su cuerpo Juntitos Para siempre A esta mujer La amaré A esta mujer Le entregaré Todo mi amor Y mi corazón A esta mujer La amaré A esta mujer Le entregaré Todo mi amor Y mi corazón Y tu es el color De tu corazón Red, 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 red Sabes Que de niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres Desde niña el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos Por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos Por siempre Tú y yo Nos amamos Sabes Que de niño yo Decía que algún día Me casaría con vos Tú eres Desde niña el sol Que ilumina mi camino Y me llenas de pasión Pero Me duele No tenerte A mi lado Amor Tú y yo Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos Por siempre Tú y yo Somos dos adolescentes Que se aman Tú y yo Podemos amarnos Por siempre Y te llevo el color De tu corazón Amor Amor Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Por qué dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más Que tú Te gusta burlarte De lo demás Siempre tú Dale, dale, dale Dale, dale, dale Déjame amarte Mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no Para ti En mi pétalo rojo Red, 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 red Yeah Solo amor Solo amor Es lo que tengo para ti Pero tú Pero tú No quieres creer en mí Yo no sé Por qué dudas de lo que siento Sabes tú Que yo por ti me estoy muriendo Déjame decirte Una vez más que tú Te gusta burlarte De lo demás Siempre tú Solo tú Déjame amarte mujer Porque sin ti voy a enloquecer Trata mujer de entender Que el amor es bello No pierdas esta vez No, no Y este es el color Corazón Red, red, red Esto que me está pasando Es una historia muy triste Tengo a la mujer que amo Y a la que yo tanto quise Cuando me encontró muy solo Me pongo a pensar en ellas Si tuviera que elegirlas Si tuviera que elegirlas Yo me quedaría sin su amor Me quedaría, me quedaría Este grito Yo no sé qué hacer Si tengo que amar Si tengo que amar a una mujer Fue mi corazón Que se enamoró Que se enamoró Sin compasión Yo no sé qué hacer Si tengo que amar Si tengo que amar a una mujer Fue mi corazón Que se enamoró Que se enamoró Sin compasión Esto es El pétalo rojo Con amor Con amor Con amor ¿Cómo haré Para olvidarte Si pienso en ti A cada instante? Solo sé Que eres importante Para mí ¿Por qué juraste? Amarme para siempre Amarme para siempre Amarme para siempre Amarme para siempre Pero lo que has dicho No pasó Porque tú me dejaste ¿Cómo haré? Amarme para siempre ¿Cómo haré? Y dale, dale, dale Si tú eres la que soñaba Para olvidarte ¿Cómo haré? Para olvidarte Si pienso en ti A cada instante A cada instante ¿Cómo haré? ¿Cómo haré? ¿Cómo haré para olvidarte Amor Si pienso en ti Si tú eres la que soñaba Tener siempre Junto a mí Junto a mí Amigo Amigo Solo siempre Solo siempre está Mi amigo del alma Triste al recordar Que su novia lo engaña Le vivo diciendo Que busco otro amor Porque antes de él Otro hombre engañó Ya no juegues más No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte Su gran amor A tu corazón Y este es el color de tu corazón Red 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 Solo siempre está Mi amigo del alma Triste al recordar Que su novia lo engaña Le vivo diciendo que busco otro amor Porque antes de él a otro hombre engañó Busca otro amor No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte No te dejes engañar Busca un amor que te ame Ya no te acuerdes jamás De ella que no supo darte Su gran amor a tu corazón Y este es el color de tu corazón ¡Ref, re! En esta mañana cuando desperté Recuerdo aquel día que me fuiste infiel Tú y yo juramos un eterno amor Pero a ti te ha tentado la traición Y hoy después de un mes Decidiste confesar Que no existe sin querer Y que me amas de verdad Y me amas de verdad Yo quisiera perdonarte Pero siento temor De que vuelvas a engañarme sin razón Ya nunca me pidas volver contigo Y me estoy olvidando que fui tu gran amor Pero insistes en volver conmigo Quieres que te perdone Porque ha sido un error Ya nunca me pidas volver contigo Y me estoy olvidando que fui tu gran amor Pero insistes en volver conmigo Quieres que te perdone Porque ha sido un error Oh no No me dejes No me dejes Y des el color de tu corazón ¡Ref, re! ¡Ref, re! Amor Me decía siempre al oído Que yo Soy el hombre que siempre has querido Y al fin Cuando quiero besarte no puedes Porque Tú me quieres pero como amigo Y ahora Que de ti me enamoré Yo no sé Yo no sé qué hacer Sueño con amarte Sueño con besarte Porque me muero por ti Y tú sabes que es así Sueño con amarte Sueño con besarte Por favor le pido adiós No me dejes No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor No me dejes sin tu amor Desde el niño siempre he querido Estar contigo Para ser feliz Eres la que tanto he soñado Está metida En mi mente No me dejes sin tu amor Quiero yo Quiero yo Demostrarte Todo lo que siento por ti Y verás que no siento Desde el niño Yo llamo a ti Solo a ti Este es el color de tu corazón He cometido un error Por engañar a mi gran amor Ese amor que traicioné Ese amor que está conmigo hoy Por no haberle confiado Desde un principio Toda mi verdad Ha perdido su confianza En mi Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Me daré Me daré Todo mi amor Para un amigo Para vos Mujer Pasando a necesitar Todavía desconeando No entiendo por qué Ella a mí me ha perdonado Mucho será Mucho será que me quiere Que me aceptó Y ahora le daré mi amor Hasta el fin Hasta el fin Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Y lo pagaré Dándole todo mi amor Todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Pero no la dejaré de amar Aunque la ha engañado He cometido un error Y lo pagaré Dándole todo mi amor Seguimos con más Red 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 El pétalo rojo Con amor Y este es el color Todo el corazón Lleva Te fuiste sin decirme adiós Amor Y ahora siento un gran dolor Por vos Yo quiero saber Por qué esa decisión De haberme dejado tan solo Sin razón Yo quiero una explicación Por tu adiós Quizás hubo una confusión Oh no No logro entender Por qué te fuiste así Tú sabes que sin ti me muero Amor Nunca me dejes Nunca me dejes Mujer Sin hablar conmigo primero Vuelve pronto a mi mujer Es que yo sin ti me muero Y nunca me dejes Y nunca me dejes mujer Sin hablar conmigo primero Por favor Sigue latiendo Sigue latiendo El color de tu corazón Red 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 Es que lindo saber Que lindo saber Que hay alguien que te ama Y que vive enamorado de ti Yo sé bien Yo sé bien que tú Estás teniendo ganas De acordarme que te mueres por mí Dilo de una vez Dilo de una vez Que sientes tanto amor Y no te hagas miedo Yo te amaré Con todo el corazón Ya no pienses más Decide por favor Dilo de una vez Dilo de una vez Dilo de una vez Juro Marta está a morir Tú te estás muriendo por mí Yo me estoy muriendo por ti Si me entregas todo tu amor Juro Marta está a morir Por ti Aquí está El color de tu corazón Red Red Para ti Amor Sé que tú Sabes que yo La otra noche te engañé Pero no fue así Sabes que te amo a ti Y de que no soy capaz No he jugado con tu amor Que me ha hecho feliz Yo no sé Qué voy a hacer Si estoy muriendo por tu amor No lo puedo creer Todo lo que yo soñé No se hará realidad Tanto que juraste amarme Nunca fue verdad Amor, amor Mentiste 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 Todo el tiempo que estuve a tu lado Fingiste Amarme y quedé enamorado Mentiste Todo el tiempo que estuve a tu lado Fingiste Amarme y quedé enamorado Seguimos Seguimos Con Re 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 Yeah Para mi hermano Adrián Lo que no se va a hacer Desde que ya está conmigo Ha cambiado mi vida Por fin se cumplió el sueño Que tanto quería Tener a la mujer ideal Para toda la vida Que me pueda proteger Y me haga compañía Me enamoré Me enamoré Me enamoré De la mujer que soñé No puedo estar Sin pensar Ni un minuto En ella Porque me pone mal Para todo el país Llega Red 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 Llega Fuiste tú La que símbrame La única mujer en mi vida Que aprendí a querer Solo estoy Y extrañándote Hace un mes que no te veo Y eso me hace creer Que has encontrado otro amor Mucho mejor que yo Y para ti uno más Que lograste engañar Que has encontrado otro amor Mucho mejor que yo Y para ti uno más Que lograste engañar Fui para ti uno más Que engañaste Por creer en ti Mi corazón Arruinaste Fui para ti Uno más Que engañaste Por creer en ti Mi corazón Arruinaste Se viene la onda Sí Juan La de color De tu corazón Red 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 Solo vivo para ti Si tú eres mi gran amor Contigo soy tan feliz Contigo soy tan feliz Porque llegaste a mi corazón Tú sabes que yo te amo No lo dudes por favor Juremos amor eterno Para amarnos con pasión Somos tú y yo Somos tú y yo Lo nuestro es amor Un amor puro y sincero Entre los dos Solo sabe Dios Si durará hasta la muerte Nuestra unión Lo nuestro es amor Un amor puro y sincero Entre los dos Solo sabe Dios Si durará hasta la muerte Nuestra unión Para todo el país Llega Red 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 Yeah Voy a buscar A una mujer Que crea en mí Tanto busqué Y no encontré No sé qué hacer Pero por fin Has llegado tú Y me gustó Tu forma de ser Logro convencer Mi corazón Ahora que llegaste Siento tanto amor Nunca voy a engañarte Si tan solo pienso Si tan solo pienso en ti Y en amarte Eres Muy importante Antes prefiero morir Que engañarte No entiendo por qué has dudado De mi gran amor Sabes que a nadie le gusta Lo que pasa entre tú y yo Amor Amor Solo Quiero amarte Solo quiero amarte Mi amor Por eso no dejo que nada Te aleje de mí Vivo en lo simbado Con tu amor Pero si tú me dejaras No podré vivir Solo quiero amarte Mi amor Por eso no dejo que nada Te aleje de mí Vivo en lo simbado Con tu amor Pero si tú me dejaras No podré vivir Sin ti Y este es el color de tu corazón Triste estoy Porque tú me has mentido Amor Fuiste tú Quien me ha prometido Su amor Su amor Juraste quererme Quererme Quiererme Hasta la muerte Pero no fue así Siempre te he creído Pero en tu tecido Y ahora estoy sin ti Y ahora estoy Y ahora estoy Sin ti Y ahora por haber creído en ti Solo quedaré sin tu amor No entiendo por qué me dejaste así Creyendo que me amabas amor Y ahora por haber creído en ti Solo quedaré sin tu amor No entiendo por qué me dejaste así Creyendo que me amabas amor Amor Sigue latiendo Red, 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 yeah Con amor, con amor Este es el color de tu corazón Porque tú Porque tú me has dejado Muy solo y sin amor Y has lastimado a mi corazón Te brindé Te brindé tanto amor Para hacerte feliz Pero tú te burlaste de mí No sé por qué Por qué razón Tú te has burlado de mí Si te entregué Todo mi amor Y ahora estoy sufriendo por ti No sé por qué Por qué razón Tú te has burlado de mí Si te entregué Todo mi amor Y ahora estoy sufriendo por ti Y ahora estoy sufriendo por ti Y ahora estoy sufriendo por ti Y nuevamente Para todo el país Amigo Mi amigo Me ha contado Me ha contado Que en la vida Lo han engañado Muchas veces Todos dejaron Mal recuerdo Que a su mente Lo ha dañado Sin saber Por qué Por qué Dale, 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 dale Ya no te dejes engañar Oye, viene amigo mío Busca a alguien a quien amar Y olvidar lo sufrido Ya no te dejes engañar Oye, viene amigo mío Busca a alguien a quien amar Y olvidar lo sufrido Amor No quise hacerte daño Amor No quieres condenarme a estar sin ti Aquí llegó la onda Sí, igual La del color de tu corazón Dale, dale, dale Dale, 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 dale Yo sé Qué pasó Porque sin darme cuenta Con tu amor jugué Yo, el culpable Caí en brazos de alguien Y me equivoqué Perdóname Por favor Y te prometo que esto nunca Volverá a pasar Yeah Dale, dale, dale Dale, dale, dale Amor No quise hacerte daño Amor No quieres condenarme a estar sin ti Amor No quise hacerte daño Amor No quieres condenarme a estar sin ti Sin ti Sin ti Sin ti Sigue latiendo para todos los fans El color de tu corazón Red, 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 red Yeah Para todo el país Con amor Con amor Con amor Dale, dale, dale Dale, 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 dale Yo sé ¿Qué pasó? Porque sin darme cuenta con tu amor jugué Fui yo el culpable Caí en brazos de alguien y me equivoqué Perdóname por tu amor Y te prometo que esto nunca volverá a pasar Lo que se siente daño, amor Amor, lo que se siente daño, amor No quieras convenerme estar sin ti Amor, lo que se siente daño, amor No quieras convenerme estar sin ti Amor, lo que se siente daño, amor Gracias por ver el video.